Eduardo decidió invertir los ahorros de su vida en una vivienda que se le ofertó a precio de remate en el municipio de Apodaca. Pero se trató de una estafa y ahora se quedó sin casa y sin dinero. La inmobiliaria Los Únicos le pidió 300 mil pesos para entregarle sus escrituras. Sin embargo, luego de un año y dos meses de falsas promesas, decidió buscar ayuda legal. Las anuncian a través de Facebook como una oportunidad de remate, de inversión o conseguir una casa más barata. Pero aquí te piden que pagues un anticipo, 20 mil, 30 mil pesos y al momento de supuestamente firmar escrituras, liquidas el total de la casa. Al revisar los documentos entregados, encontraron irregularidades como que el contrato no era el adecuado. El tema es que es un contrato de prestación de servicios en el cual requiere la cantidad total del inmueble. Siendo que es una prestación de servicios, no es un contrato de compraventa. Pues nos damos cuenta que el tribunal o la competencia que manejan aquí en el contrato es un tribunal de arbitraje. Recordemos que un tribunal de arbitraje se encarga solamente de temas laborales. Y en este caso el tribunal de arbitraje aquí en el Estado se encarga de temas laborales con trabajadores del Estado. Por lo que solicitaron el reembolso, pero resultó peor, pues fueron amenazados de muerte. Nosotros fuimos víctimas de amenazas de muerte por parte de los encargados de esa inmobiliaria o personas que trabajan en esa inmobiliaria para efecto de dejar de hacer movimientos, dejar de hacer trámites, dejar de hacer visitas. Tras meses de investigación encontraron el modo en el que operan, como lo es buscando domicilios abandonados, remodelándolos y vendiéndoles aún y cuando estos ya tienen dueño. En la entrada te piden un anticipo por, no sé, 10 mil, 20 mil pesos. Posteriormente en la firma del contrato te piden la cantidad total del costo del inmueble y posterior a la firma del contrato piden otra cantidad en efectivo para trámites de escrituración. Una inmobiliaria formal no pide dinero adelantado ni para trámites, gestiones o la separación de la propiedad. En cuanto a la operación de compraventa solicitan ciertos requisitos y es hasta el momento de la escrituración ante la notaría que se hace la liquidación del inmueble. Desafortunadamente es difícil que Eduardo, al igual que 15 personas más, puedan recuperar el efectivo o evitan ser desalojados. Sin embargo esperan que mediante su testimonio se evite que más personas caigan en la estafa. Con imágenes de Juan Saenz, Telediario Miranda Arias.